Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Pray Juan Duque La bella Margarita Santa Margarita de Cortona 22 de febrero Margarita huérfana de madre desde los 8 años no fue feliz con su madrastra El papá bastante débil no la preservó de ciertas compañías Cuando joven huyó con su novio se juntaron y vivieron así cerca de 9 años No le faltaba nada porque su amante era el Marqués de Monté Dueño de muchas tierras Solo le faltaba la paz de la conciencia Un día el Marqués salió a un viaje y no volvió Margarita encontró su cadáver arrojado en medio de la maleza lleno de golpes Viendo lo que quedaba del cuerpo de aquel que tanto amaba resolvió cambiar de vida Se entregó a un régimen severo de penitencias Comía poco Dormía en el duro suelo y se vestía con harapos Dedicaba casi todo el tiempo a ayudar a los pobres y enfermos La pecadora de Cortona se transformó en la penitente de Cortona Así vivió durante 24 años hasta quedar completamente consumida y acabada Hoy es santa En el libro de Isaías capítulo 55 Versículo 6 al 9 Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos Y vuestros caminos son mis caminos Oráculo de Yahvé Porque cuánto aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los vuestros Y mis pensamientos a los vuestros En el libro de Isaías capítulo 55 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!